¿No sabes cómo prender AirDrop? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo encender AirDrop en iPhone. Listo, para ello tenemos que dirigirnos entonces a la parte superior derecha, justo en donde se encuentra, por ejemplo, el icono de la batería, la red Wi-Fi y también la red, por ejemplo, de nuestra operadora. Vamos a deslizar hacia el centro y nos va a aparecer el centro de control. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es mantener presionado justo en el centro del primer recuadro y pues aquí nos van a aparecer varias opciones como modo de vuelo, datos celulares, Wi-Fi, Bluetooth y también AirDrop. Entonces vamos a presionar AirDrop y aquí vamos a dar un clic en todos por 10 minutos y listo. Así de fácil y sencillo, entonces vamos a poder encender AirDrop. Eso sería básicamente todo. Y pues si tú tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. También te invito a ver los videos que tenemos en nuestro canal ya que más de uno de ellos te va a servir muchísimo. Y pues eso sería todo sin nada más que decir hasta un nuevo video.